¿Qué pasa los listas? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video para el canal. Si señores, el día de hoy les traigo la receta del deck Coakimeiru. Este deck es obra de Miguel Jaret, gracias por prestarme tu cuenta. La versión es la que tenía él, yo no le modifique absolutamente nada. Ahorita acabamos de terminar el directo, se acaba de llegar a Leyenda en Vivo. Para los que quieran ver ese directo, pues les voy a dejar el link en la descripción. Como pueden ver, últimos 10 duelos, solo perdí 2. Vamos a repasar cómo va el deck. Todo el potencial ya quedó demostrado, porque lo jugamos en vivo en el PvP. Pero vamos a mostrar cómo lo llevamos. Llevamos solo un Coakimeiru Hombre de Arena. 3 Un Ur, Knight Coakimeiru, que es Core del Deck. Muy importante. El Coakimeiru Máximo. Un Muro Coakimeiru. 3 Núcleos, muy muy importantes. Pero el Núcleo de Diamante. Y 3 Núcleos de Hierro. 2 Fuerzas del Espejo Ahogante, por si nos toca segundo. 2 Canarias y 2 Poder Reconocido. Esta carta es sumamente buena. ¿Qué es lo que hace? Nos permite agregar cualquier carta que contenga Coakimeiru en su nombre, mejor dicho. Excepto ella misma. Y puedes desterrar esta carta en tu cementerio. Por el resto de este turno, los monstruos Coakimeiru que controles no pueden ser destruidos. Esto incluye por sus propios efectos. Ya ves que los Coaki, al final del turno, tienes que mostrar cartas para que no se destruyan. Esto no aplica. Por lo tanto, aunque no muestres cartas, no se van a destruir. Por lo tanto, es brutal. El combo más OP sería empezar con un Raid, un Núcleo de Diamante y uno de Hierro. Y ya con cualquier trampa. ¿Qué hace el Poder Reconocido? Muestras un Núcleo de Hierro Coakimeiru en tu mano. Y destruyes todas las cartas mágicas o trampas colocadas que controla el rival. Entonces, vamos a jugar nuestro primer duelo en Leyenda. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a ver qué tal nos va. Ok, nos tocó segundo. Hay varias versiones de este deck. Muchos lo juegan con la habilidad de Convalor. Otros tantos no. Aquí también hay que tener en cuenta algo y es que los Spellbox le hacen un counter brutal. Así que ya sabes que cuando la princesa Amazonas está limitada, la saca siempre a primera mano. No puede ser. Esta mano sí es muy fea. Y luego trae Minescan, ¿verdad? Bueno, vamos a pegar. Solo podemos negar una trampa. Es la que voy a negar, obviamente. Al menos ya no va a poder desterrar a mis monstruos. Ay, no manches. ¿En serio, Breaker? Verga, güey. No me la creo. Pero bueno, a ver. Vale. Muy bien. Neta, Breaker, papá. Vale, vale. Perfecto. Hacemos un doro. Y pared de disrupción. Listo. Ni modo. Así es esto. Nos tocó una mano pésima. Pésima, papá. Pero mira. Aquí se juegan vivo. Aquí ya vamos llegando a leyenda. No es algo como que preocupe. Yo nada más quiero que vean qué tan bueno o qué tan malo es este deck. La verdad es que al tipo le tocó una mano súper top. Para que te salga la princesa que está semilimitada. Y luego saques tu carta limitada. Pues sí está cabrón. Y luego el Breaker. O sea, el Breaker también ahí le ayudó bastante. Y su habilidad, obviamente. Pero bueno. Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, esta mano sí es muy muy buena. Tengo mano de OTK. Aquí pues vamos a ver si el rival también tiene esa mano de OTK o no. Vale. Libre de Magia de los Secretos. Y se trae el Morrito Sack. Aquí pues qué te digo, ¿eh? Qué te voy a contar. Ordenando el libro de magia. Set, set. Y listo. Y listo. Vale. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Voy a activar el efecto del núcleo de diamante, Koakimeiru. ¿Puede activar algo? Yo lo sé. Y ya en cementerio activamos lo que es su efecto. Para que nuestros Koakimeiru no puedan ser destruidos. Ahora vamos a bajar a nuestro Ur Night. Vamos a activar el efecto. Y aquí pues se muestran nuestros... Los dos Koakimeiru que podemos invocar. Se rindió porque, bueno, ya sabía que iba a morir. Le podía haber negado una mágica. Bajaba el otro desterrando el núcleo. Le podía destruir cualquier carta y listo. Le ponía un 3000. Que pues sus Brick... Lo único que lo podía superar era el Cerebro Cosmo. Vamos, 1-1. Este deck está muy, muy guapo. La verdad yo lo veo... Yo lo veo... Mi opinión es un sólido Tier 2. En mi opinión. ¿Puede llegar a ser Tier 1? Sí. Pero ahorita yo lo veo un sólido Tier 2. Ahora bien. Vamos al tercer duelo. Equilibrio. Y tenemos un 24 cartas. Ok. Esta mano... Pues está ahí, ahí. Sacando un núcleo o un dragón se puede ganar. Vale. Paga. Efecto de familiar. Gracia del vampiro. Muy bien. Y efecto del secuaz. Vale. Toma del vampiro. Me parece muy bien. Una. Y listo. Vale. Vamos a traer el núcleo. ¿Por qué? Mira. El efecto del diamante es brutal. ¿Por qué es brutal? Porque... Este... Lo puedes utilizar varias veces. La carta la puedes utilizar varias veces. Entonces yo aquí veo... El triunfo. Vale. Muestra. Invoco. Ahora. Agregamos a... El koakimeiru máximo. Y lo invocamos Special Vale Aquí su trampa ya la puedo negar Vamos a destruir a lo más fuerte Que es el Gozuki Vamos a ver si activa efecto Muy bien A menos que tenga la mujer vampiro No encuentro una forma en la que Nos pueda ganar O bueno, me pueda ganar Fíjate, vamos a pegar aquí Negamos la toma Y le puedo pegar Es que se robaría mi canabia Fíjate, se puede robar mi canabia Porque Si, mi canabia ya se la puede robar Pero mira, no pagamos coste El vato para darme la vuelta Necesita sacar el campo y la gracia Ufff, papá, que rico Me puede dar la vuelta De poder se puede Vamos a ver Vamos a ver De poder se puede No, ya no puede pagar No tiene como Canabia, muy bien No nos preocupa para nada Activamos nuevamente el efecto De nuestro núcleo Para que no se destruyan nuestros Quacky Y listo Bueno Bueno chicos Ya vamos ¿Qué? 3-1 2-1 Último duelo señores Para terminar el video del día de hoy Sinceramente es un deck Que aprendí a jugar el día de hoy No soy experto la verdad Quizá cometa alguno que otro misplay Pero es un deck que me ha gustado Sé que más de muchos se van a estar preguntando Tío Norel Busco el deck Y la respuesta es Si tienes las cartas De Gaia Genesis Adelante Mano de OTK otra vez Es lo que me encanta de este deck Si me hubiera tocado primero Seteaba mi fuerza del espejo ahogante Y listo Vale Bueno Es que No sé tú Pero yo aquí veo el OTK Vale Mira ¿Qué hacemos? Agregamos a nuestro Quakimeiru máximo Bajamos Muestro Parece que tiene Threatherus Trap Hole Aquí cometí un error Vale Ya no ¿Por qué? Mira Yo puedo negar esto Pude haber ganado de dos formas Esa era la primera La segunda era Desterrando mi diamante Bueno chicos Como pueden ver Este deck es brutal Es extremadamente bueno Y yo espero que les haya gustado Y yo espero que les haya gustado Las partidas La verdad A mi me Me encanta Me está gustando demasiado Este deck No sé ustedes Que opinen Yo ya dije Para mi es un sólido Tier 2 Acabamos de ganar Un Leyenda 3 Mira papa Sin nada más Sin nada más que decir Chicos Yo me despido Nos vemos en el próximo video Un saludo Y feliz año nuevo a todos Hasta la próxima Un saludo